Vive la magia de la Navidad. Este sábado 11 de diciembre, diviértete con tu familia con el tradicional desfile navideño. Disfruta el recorrido de más de 300 contingentes que recorrerán la Avenida Reforma. Paseo Colón, Ruiz Cortines, Perú, 20 de noviembre, Dr. Mier y Guerrero. ¡No te lo puedes perder! Este sábado 11 de diciembre, a las 6 de la tarde, tenemos una cita. Gobierno de Nuevo Laredo. El Nuevo Corazón de Tamaulipas.